Si no hago a ti, amor Yo no veo a nadie más Tú nada más tienes lo que a mí me encanta Vete a probar su mano Mami, te vas a ser mono Qué rico te queda, se brilla Mami, qué rico te queda pa' ti Si tu rojo que a mí me modela Lájalo del pelo, le doy lo que quiera Conmigo está ready, le compro botegas Me quiero perderme en ti Como me pierdo con las picas Mami, tú estás rica Y la matura de mi sitio Yo quiero sentir lo que con otra no existe Mami, dime qué me hiciste No me da más de vista Si no hago a ti, amor Yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes lo que a mí me encanta Yo te aprovechamos Mami, te vas a ser mono Qué rico te queda, se brilla Aprovechame, maniféciame Tú mamá, reina, lo que quieres Tú te quedas bien, le compras flores Si sos más de tres, cien con oloraciones Chica, bóilame, que ríame, que yo quiero perderme Tú pierdes, tú pierdes, te vas a ser Si eres mi reina y yo tu rey Si no es contigo, amor Yo no quiero a nadie más Tú nada más Tú nada más tienes lo que a mí me encanta Andes, mami, te vas a ser mega Y ahora, ya estás beloved Mami, te vas a ser mono Mami, te vas a ser mono Que rico te queda, se pién Peju, te vas a ser mono Que rico te queda Yo no quiero a nadie más, tú nada más tienes lo que a mí me encanta ¿Qué te vas a hacer, mamita? ¿Qué haces, mamita? ¿Qué te vas a hacer, mamita? ¿Qué es lo que te vas a hacer, mamita?